Un acuerdo histórico para aportar financiación por pérdidas y daños a los países en vías de desarrollo, los más afectados por fenómenos extremos, tiene ahora luz verde. Por primera vez ese tema ocupó la agenda oficial de una cumbre del clima y de hecho resultó uno de los puntos de fricción en las negociaciones. Sin embargo, el consenso es ya una realidad. ¿Pero qué implica este acuerdo? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo evalúan los expertos el resultado de la COP27? Durante más de 30 años el debate sobre la compensación económica por pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático en las naciones más vulnerables había sido el gran tema aplazado. Por eso, a juicio del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la cumbre de Egipto significó un paso importante en cuanto a justicia climática. Acogo con Beneplácito la decisión de establecer un fondo de pérdidas y daños y ponerlo en funcionamiento en el próximo periodo. Está claro que eso no será suficiente, pero es una señal política muy necesaria para reconstruir la confianza rota. El fondo será asumido por los países desarrollados, los que más inciden en el calentamiento global. Sin embargo, los participantes de la COP27 también acordaron expandir las fuentes de financiación. Esto pone sobre la mesa la posibilidad de que China también realice aportes. Por ahora, un comité de transición precisará los detalles para el funcionamiento de esta iniciativa. La idea es que pueda adoptarse en la COP28 de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, prevista para finales de 2023. Aunque el acuerdo sobre pérdidas y daños fue en general bien acogido, en otros temas esenciales que van a las causas del problema y no solo a sus consecuencias, el avance resultó muy limitado. Los observadores de la COP27 advirtieron, por ejemplo, sobre la falta de posiciones radicales frente a la eliminación de los combustibles fósiles y la necesidad de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Seamos claros, necesitamos reducir drásticamente nuestras emisiones ahora y ese es un tema que esta COP no abordó. Para tener alguna esperanza de mantener 1.5 grados Celsius hay que invertir de forma masiva en las energías renovables y poner fin a nuestra adicción a los combustibles fósiles. Al cierre de la COP27 también se expresó una gran preocupación porque el compromiso de las naciones industrializadas de movilizar 100 mil millones de dólares anuales como ayuda para combatir los efectos del cambio climático sigue pendiente. Para el secretario general de la ONU, la cumbre de Egipto concluyó con mucho por hacer y poco tiempo para cumplir las metas. El mundo está a mitad de camino entre el Acuerdo de París de 2015 y el límite climático de 2030, establecido por la ciencia para preservar la vida en la Tierra. Diana Rosenlachter, Observatorio Científico.